Hola, mi nombre es Mónica, ingresé a la carrera de arquitectura y soy arquitecta egresada de la Universidad de Lima. Escogí estudiar arquitectura porque en el colegio me gustaban los cursos de matemática y física, pero también me gustaba el dibujo de la historia y encontré que en la arquitectura se relacionaban muchos de estos temas. Me gustó mucho la forma en la que enfocaban la carrera y lo atentos que eran los profesores y personal en estas actividades. Me gustó que los horarios podían ser más flexibles de acuerdo a los cursos que yo elegía y que en mis huecos disponía de ambientes para estudiar y descansar, como la biblioteca, cubículos de estudio, terrazas y jardines. Disfruté mucho mi experiencia en la Universidad de Lima. Pasé por muchas experiencias con amigos, tuve la oportunidad de viajar y aprender de profesores de muy alto nivel. Particularmente en la carrera de arquitectura tuvimos momentos muy divertidos al construir maquetas en el exterior del campus. Durante séptimo ciclo tuve la oportunidad de ser parte de un proyecto de investigación del IDIC y asistir a profesores investigadores. También trabajé en un estudio de arquitectura al terminar la carrera y actualmente estoy trabajando como jefe de prácticas en la carrera de ingeniería civil de la Universidad de Lima. Una gran ventaja es la oportunidad de hacer prácticas en la misma universidad, ya sea en un proyecto de investigación o en laboratorios. Además, la universidad cuenta con una bolsa laboral con ofertas de diferentes empresas disponibles para alumnos y egresados. Algo que valoro de la universidad es que siempre están buscando mejorar para brindar la mejor educación y experiencia a los alumnos, tanto en la parte académica con acreditaciones y convenios, como en la parte de infraestructura y cultural. Un consejo que le podría decir a quienes están por elegir una carrera es que intenten ir a ferias vocacionales donde puedan aclarar dudas que tengan sobre carreras que les interesen. También les diría que sea cual sea la carrera que elijan, no existe un solo camino en la vida profesional. La universidad ofrece muchos cursos y especialidades en los cuales se pueden enfocar, incluso llevando clases de otras carreras. Gracias por ver el video.